2018, el año en que empezamos a caminar hacia el centenario de nuestra universidad, contaremos con un protocolo de actuación en casos de acoso sexual, violencia de género y discriminación por sexo, identidad de género, expresión de género o orientación sexual. Para ello hemos iniciado un trabajo participativo invitando a toda la comunidad universitaria a colaborar y conocer la matriz de protocolo que hemos preparado desde la Dirección de Equidad de Género y Diversidad. Esta matriz ha sido puesta a disposición de toda la comunidad universitaria el 15 de junio pasado y hemos abierto un proceso participativo a través de las mesas de trabajo de los días miércoles y convocando además a diferentes representantes de estamentos y organizaciones de nuestra universidad para que participen en la construcción de este protocolo. La estructura que proponemos a la comunidad supone definir claramente el ámbito de aplicación de este protocolo, las figuras en sus definiciones, que lo que será considerado acoso, que será considerado violencia y que será considerado discriminación, radica en la Dirección de Equidad de Género y Diversidad el conocimiento de las denuncias, denuncias que podrán efectuarse con un procedimiento fácil, expedito y no formalizado de distintas formas y además contempla ciertos principios que estimamos esenciales en cualquier instrumento normativo de esta naturaleza. Definir el ámbito de aplicación, definir las conductas que se tipifican en este protocolo, establecer los principios rectores basados en el debido proceso, tales como la debida diligencia, la presunción de inocencia, el plazo razonable, la transparencia respecto de quienes están siendo parte de una investigación, la confidencialidad. Además, el protocolo que hemos puesto a disposición contempla como una cuestión de suma importancia las medidas de contención, de acompañamiento y de protección para quien formule una denuncia. Este protocolo necesita también contar con un adecuado sistema de sanciones, con un adecuado sistema de agravantes y atenuantes y esperamos entonces que la mayor cantidad de personas de nuestra comunidad se sume a este trabajo por las distintas instancias abiertas para ese fin. Este protocolo no puede ni será ser un documento o un instrumento impuesto. Debe ser nuestro protocolo, trabajado por toda la comunidad, de cada estamento. Tu trabajo y tu participación es importante para que este sea nuestro protocolo, el de la Universidad de Concepción.